Prómelote es muy fácil, es una oda al amor, es una poesía a la vida, al amor, a la belleza. Todo el espectáculo es un laberinto porque siempre es como que vamos, vamos, estamos llegando y de repente nos encontramos con una pared y de repente regresamos o de repente retomamos hasta que al final encuentra la salida.